Yoli Producciones Fraternidad Morenada, Los Caminantes de Pia Santiago II Pasantes 2025, Señor Víctor Quispe Urquizu, Señora Elizabeth Betty Quispe de Quispe, e hijos Somos caminantes en la vida y en el Saludamos a ustedes muy atentamente y tenemos el grato de honor de invitarles a la misa de salud y tradicional recojo a nuestro tatita Santiago a efectuarse el día sábado 26 de octubre a horas 11 de la mañana en la iglesia Apóstol Santiago, ubicado en la plaza El Minero, zona Santiago II. Después de recibir todas las bendiciones de nuestro apóstol Santiago, nos dirigiremos en gran caravana folclórica junto a nuestra poderosa banda única y original, espectacular Mejillones. Rumbo al domicilio de los nuevos pasantes de la gestión 2025, el Señor Víctor Quispe Urquizu y Señora Elizabeth Betty Quispe de Quispe, ubicado en la calle 9 de Villa Santiago II, frente a la iglesia Fuente de Vida. Donde contaremos con la presencia de la agrupación Anónimo No, no quiero más tus besos, no, no quiero tus glorias, no, me soy herida que no lo ves, ya no me toques, no. Contigo yo soñé, un lindo sueño de amor, entre tus brazos fui feliz y más, seguir tus pasos ya no puedo más. Perdona si te he lastimado amor, perdona por abandonarte amor, por hacerte llorar, por hacerte sufrir. El folclor nacional junto a Zajama Fusión. Hola queridos amigos, mi nombre es Frank Montesinos, director del grupo Zajama Fusión. Queremos confirmar nuestra presencia este sábado 26 de octubre en el gran recojo de nuestro apóstol Santiago del Tatita Querido, de la gran morenada de los caminantes de Villa Santiago II. El saludo para nuestros queridos compadres, los pasantes de la gestión 2025, Víctor Quispe Urquizo, Elizabeth Betty Quispe de Quispe e hijos. Un saludo para todos ellos y nos vemos el 26 de octubre porque somos tu grupo Zajama Fusión. ¡Qué pena! Tan fácil te has olvidado de nuestro amor, donde quedaron tus promesas, tú me decías que no podías vivir sin mi amor. Mentirosa, todo era falso, yo creía en tus palabras, pero todo era falso. Una invitación muy especial a los fundadores, expasantes, bloques de la fraternidad, fraternos y simpatizantes de la gran familia, caminantes rumbo a la fiesta en honor a nuestro Tatita Santiago, será un evento sin precedentes. Expresando de antemano nuestro cordial agradecimiento por su asistencia y pidiendo a nuestro Tatita Santiago una lluvia de bendiciones para su hogar, les invitamos a ser parte de estas grandes actividades de la fraternidad morenada, los caminantes de Villa Santiago II. La Paz, el Alto, octubre del 2024. No faltes. Gracias por nada, que te bendiga el tono, y que seas feliz. ¡Mentirosa!